¿Qué es la situación del COVID en Venezuela? El ministro Alvarado, preocupante, dice la vicepresidenta ejecutiva, vamos a ver, aquí tenemos el informe oficial científico de la situación del COVID. Omar Prieto, compañeros del Zulia, Mosca, pues, siempre es importante, nosotros le damos una gran importancia en el combate contra el COVID, a mantener el liderazgo de opinión pública en el tema, a mantener la iniciativa permanente, a mantener la asistencia del pueblo, a mantener a la gente bien informada. Esto solo se puede mantener y solo se puede avanzar en la lucha contra el coronavirus como lo hemos hecho hasta ahora. Mucha gente se pregunta en el mundo, ahorita yo hablé con varios diputados, senadores, líderes de opinión que vinieron del mundo a participar de la instalación de la Asamblea Nacional, y nos pregunta, primero, varios de ellos quedaron impresionados, porque muchos viajaron, hicieron interconexiones, Panamá, Miami, no sé dónde, pim, pum, pa, y bueno, pasaron por esos aeropuertos como Pedro por su casa. Nadie les preguntó si traían PCR, nada. Y cuando llegaron a Venezuela, pa, PCR, no lo traigo, ven que se lo hago, PCR, póngase la máscara, póngase aquí, pendiente, información, atención. Vieron la diferencia de sus países y el método 7 más 7 y el método de control. Eso me alegró que me lo dijeran, porque nosotros somos muy exigentes en todos los mecanismos de control, autocontrol. Esto solo se puede enfrentar, y déjenme decirle algo, yo quiero compartir algo con ustedes, si me lo permiten, algo importante, ve, está cantando un pájaro, palabra cierta, algo si me lo permiten. Fíjense ustedes, hemos estudiado mucho este tema, hemos escuchado opiniones de virólogos, infectólogos, bacteriólogos, epidemiólogos, del mundo entero. Tenemos contacto con los mejores médicos de Rusia, India, China, Irán, Sudáfrica, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, tenemos el Consejo Científico Nacional, los mejores científicos aquí, médicos y médicas de Venezuela. Tenemos la tremenda experiencia científica y médica de la misión médica cubana en Venezuela, y de las ciencias cubanas. Y con todo eso, yo creo que hoy podemos decir que hemos dado una buena batalla. Acabamos de cumplir 300 días de batalla contra el coronavirus. Y Venezuela ha demostrado que sí se puede, con métodos, con perseverancia, con disciplina, con información pública, con voluntad nacional, sí se puede.